El miércoles hay Nintendo Direct, dicen que si sale Shenmue 1 y 2, que es que para Playstation 4 y Xbox One Yo soy Asher y esto es Brother News Arrancamos con una noticia de Ubisoft, ya que ellos van a intentar entrarle al mercado de los multiplayer arena competitivos como Lawbreakers, Overwatch y todas esas mamadas que yo no juego Bueno, no realmente como Overwatch, más bien es como algo más experimental como si fuera entre Grow Up y Overwatch Atomega llegará el próximo 19 de septiembre a Steam y está siendo desarrollado por nada más y nada menos que Reflections quienes desarrollaron Grow Home y Grow Up Pero bueno, el juego es para 8 jugadores y tienes un cubo que vas absorbiendo otras cosas te vas haciendo más grandote, como Knack Y de ahí viene su nombre, Ubisoft dice que pasamos de Atomo a Omega La neta se ve chidillo, lo malo es que pues el mercado ya está súper establecido y creo que ya no cabe otro ¿Tú qué dices tierra? No, no cabe Como dijimos al principio, el próximo miércoles habrá Nintendo Direct Y podremos disfrutar de 45 minutotes de lo que se viene para Nintendo Switch y 3DS No mames que van a salir juegos para 3DS tierra ¿Qué va a salir? Mario Después de... Mario en 3DS Mario en 3DS Super Mario Land 3D 2 Seguramente gran parte del stream estará dedicado a Super Mario Odyssey El cual falta poquito más de un mes para que salga Y seguramente ustedes que nos están viendo aún no han ahorrado O tal vez ni siquiera tienen un Switch Lo cual es bastante preocupante Otros juegos que podrían estar presentes serían Fire Emblem Warriors También Xenoblade Chronicles 2 Luego también el remake de este juego de Mario & Luigi Superstar Saga ¿Pokemon o qué mono? ¿Pokemon no mames? ¿Pokemon o qué mono? Ah, cierto Igual en una de esas hay algunas sorpresas de lo que veremos en 2018 Tal vez el de Kirby y el de Yoshi ya tienen nombre Tal vez anuncian un nuevo... No sé Tal vez solo es para recordarnos que va a salir Metroid Summer Returns O tal vez ya nos quieren enseñar algo de gameplay de Metroid Prime 4 Y aquí en la oficina vamos a explotar Igual y por fin anuncian Virtual Console y nos explican que va a ser su sistema online Pero ya bien Pero para enterarse de todo acerca de este Nintendo Direct No olviden perderse el Now que será el miércoles Aquí en Barking the Hell En otras noticias de Nintendo Reggie Fissame, director de Nintendo de América Aseguró que la producción del Super Nintendo Classic Edition es mayor O sea que te la pelaste pinche revendedor que pensabas hacer millones Reggie dice que no quiere que haya problemas como los hubo con la escasez del primer NES Classic Edition Y también para apagar un poco el fuego que se inició con las preórdenes del mes pasado Reggie aconsejó de que no pagáramos más del precio sugerido que tiene en retail O sea, nos dijo que no lo compremos en eBay o en Mercado Libre a trillones de dólares También aclaró que el corto tiraje que hubo del NES Classic Edition es que porque las otras retroconsolas no han sido un éxito Pero pues aquí les falló Ya veremos si cumplen con la demanda del Super Nintendito Que tengo entendido que todo mundo lo quiere Pero pues a ver En otras noticias de relanzamiento de juegos, como ya bien saben los retailers Cliquean todo y ya no hay sorpresa de nada No solo es Shenmue 1 y 2 como les dije al principio Sino que también Bayonetta y Vanquish llegan en un solo disco Por supuesto para consolas de actual generación como Playstation 4 y Xbox One Esto no será sorpresa ya que vimos a principio de año que salió Bayonetta y Vanquish para Steam Pero lo de Shenmue 1 y 2 se les fue a unos retailers ahí en República Checa y Eslovaquia Volviendo a Bayonetta y Vanquish estos saldrían el mes de noviembre se supone Ya veremos si todo esto es verdad Yo la neta hago changuitos para que Shenmue 1 y 2 lleguen a nuevas generaciones En noticias relacionadas al relanzamiento de The Wonder Boy, The Dragon's Trap Resulta ser que la versión de Nintendo Switch es la que más se vendió De hecho superando las ventas combinadas de Playstation 4, Xbox One y Steam Para Lizard Cube el apoyo que ha habido a los indies en comparación al de Wii U dicen que es excepcional Además de esto se confirmó que habrá versión física para el mercado asiático Porque aquí no tierra No hay Limited Run que mierda Esta edición llegará gracias al distribuidor de Nintendo en Asia Pero el juego estará disponible en japonés, coreano, chino e inglés Para que tú lo puedas comprar Hasta ahora no sabemos si llegará a nuestro continente Pero pues la de Limited Run se acabó en dos segundos Entonces ya es una pendejada no sacar versiones físicas de estos juegos Y la última noticia para quienes dudaban de Destiny 2 El fin de semana llegó a tener un pico de 1.2 millones de jugadores al mismo tiempo Yo fui uno de ellos Lo curioso es que este número únicamente es para consolas Xbox One y Playstation 4 Este número pocos juegos lo tienen Como Overwatch, este, también Dota 2 Ya veremos como le ven PC Nosotros estamos disfrutando muchísimo de jugar Destiny Le mandamos un saludo a todos aquellos que ya tienen casco verde Pero bueno hasta aquí llegamos con las noticias Yo soy Asher y por supuesto Fun and Jog with nos vemosамен Yo soy Asher y por supuesto